Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan... ...y estoy leyendo datos que ha publicado un periódico digital... ...el arenero más conocido dentro del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena... ...tiene una trayectoria muy importante, es una persona que usted conoce su historia ya... ...lo voy a leer de esta manera, doctor Norman Quijano, bienvenido... ...muchas gracias por estar con nosotros, un gusto estar con usted. Muchas gracias, por invitarme, muy buenos días, amables televidentes. Hay varias, una cantidad de informaciones precisamente sobre mi invitado de esta mañana... ...y entre ellas, El Faro, que es un periódico digital, publica lo siguiente... ...dice que, por lo menos, para los areneros, dice, Norman Quijano es la persona más conocida... ...y por supuesto, de entre los políticos más conocidos a nivel nacional... ...y bueno, relata cómo se ha venido desarrollando la historia del doctor Norman Quijano, ¿no? Y ahora hay un escenario del cual queremos preguntarle al doctor Quijano... ...precisamente en septiembre de este año hay una asamblea general del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena... ...y el doctor Norman Quijano ha expresado que le gustaría que haya cambios en la dirección del Coena... ...que haya, de alguna manera, relevos, hay que ver cuál es el mecanismo de elección de las nuevas autoridades... ...entiendo que hay un, por ahí, un manual que se está desarrollando, un instructivo que se estaría desarrollando... ...para ver cuál va a ser el proceso de votación o cómo va a ser el proceso de elección de las autoridades. Hay personas que se han mostrado interesadas también, como por ejemplo... Ernesto Mason recientemente dijo que le interesa estar en el Coena o tomar la dirección del Coena... ...entendería yo que el doctor Norman Quijano, por la votación que tuvo anteriormente... ...y por el apoyo que tienen las bases, también estaría, de alguna manera, me estoy adelantando a una pregunta... ...interesado también en ser el presidente del Coena. Jorge Velado ha mostrado también su interés. Bueno, vamos a hablar de eso, pero no sólo de eso, sino también sobre... ...tiene toda la solvencia el doctor Norman Quijano para hablarnos sobre el desempeño de la actual administración... ...en la alcaldía municipal y también lo que está pasando a nivel de coyuntura nacional. Por ejemplo, lo que ha enfrentado ahora al Ejecutivo con la Sala de lo Constitucional... ...y que por ahí tiene, sobre la base está precisamente esta votación de los 900 millones de dólares. Mucho que hablar, doctor Norman Quijano. Bienvenido. El Faro titula Arena vs. Norman Quijano y hace un recuento precisamente sobre cómo el doctor Norman Quijano... ...siendo el diputado más votado, con más marcas, tenía todo el derecho para convertirse... ...o ser el candidato del partido Arena para la presidencia de la Asamblea Legislativa y no fue posible. Hace un recuento también de cómo el doctor Norman Quijano, pues en su momento fue sustituido por Edwin Zamora. Por eso creo que lo titula de esa manera el Faro, ¿no? ¿Y usted qué piensa de este título que le da el Faro a este análisis que hace sobre Arena y su persona, doctor Quijano? Bueno, de nuevo, gracias por invitarme, Romeo. Yo debo de empezar por aclararte que no tengo ninguna aspiración en presidir el Consejo Ejecutivo Nacional. Sí lo manifesté que sí, el proceso es un proceso abierto, transparente, con participación de todas las estructuras, en una forma muy equilibrada. Y si había alguna posibilidad, pues, llegar a formar parte de la dirigencia del partido, pero no en carácter de presidente del mismo. Dicho esto, pues, es parte de... tú has hecho una breve síntesis de lo que ha sido mi trayectoria dentro del partido. Y sí, te puedo decirte que me siento orgulloso de ello y profundamente agradecido con Dios y mis compatriotas. Me refrendaron, diría yo, su confianza en el último evento electoral, donde prácticamente no hice campaña, ni tan siquiera deposité la alcaldía y obtuve 143 mil marcas. Eso es gratificante para mí y, sobre todo, se convierte, Romeo, en un enorme compromiso para no defraudar a toda esa enorme cantidad de ciudadanos que no necesariamente pertenecen a mi partido, pero que vieron en este servidor a una persona, pues, con cualidades, indudablemente, lo cual reitero humildemente mi agradecimiento. Doctor, ¿usted se siente, si me permite el término, maltratado por esta dirigencia del partido? O poco apoyado, ¿no? Mira, yo he dicho que serán la base, las estructuras. Yo siempre dejo las cosas al tiempo, Romeo, y siempre uso una premisa donde expreso de que el juicio de nosotros, los hombres, y sobre todo cuando vivimos en esa vorágine, en ese vértice tan acelerado de opiniones a favor, en contra, dentro del ámbito de la vida pública del país, no se hacen a veces los juicios más certeros. Digo yo, la historia juzga con mayor, no solamente severidad, sino que con mayor certeza. Yo he venido trabajando desde hace muchísimo tiempo en el partido, siempre lo he hecho de cara a los ciudadanos, siempre mi actuación ha estado dentro del ámbito de lo que es la honestidad, la honradez, siempre he tratado de que me caracterice eso. Ahora, en el ámbito de la política, cuando entra a esto, una vez mi padre me dijo, mire hijo, aunque sea una persona honrada, si usted entra político, ya desde ese momento es mañoso, si cambió el carro, es porque esto, si tiene esto. Uno es objeto de ataques de toda naturaleza, insultos, calumnias, y uno lo que tiene que hacer es saber llevar esto, entender de que si entró al ámbito de la vida política, está sujeto a esto. Algunos creen de que el insulto le da altura al debate, yo creo que es todo lo contrario, de que el ciudadano siempre espera una clase política que se conduzca con decoro, con honradez, con austeridad, con responsabilidad, y eso es lo que yo he tratado de hacer. Le hacía esta pregunta porque, bueno, siendo el arenero, digamos, con más marcas recibidas, lo más lógico era esperar que fuera el doctor Norman Quijano de verdad la propuesta para la presidencia de la asamblea legislativa, y la sensación que queda es, y esta es una percepción que se convierte en pregunta, es que al doctor Norman Quijano de alguna manera le han venido echando zancadilla en algunas aspiraciones que ha tenido. Bueno, tuve el honor de ser el candidato presidencial de mi partido, Romeo, conquistado a pulso, ¿verdad?, no producto de una decisión de dedo, sino que producto de, no solamente de amplios consensos en los diversos sectores estratos del partido, sino que también de una consulta que recorrió los 14 departamentos, y que, si mal no recuerdo, de los 14 departamentos, lideré con amplia ventaja los 12 de los departamentos, de los 14, reitero, eso me convirtió en el candidato, ese es un honor que no lo puedo olvidar, pero de ahí para acá se han venido desencadenando algunas cosas que yo creo que el partido ha tenido que, es que sufrir costos, y debo decirlo con toda franqueza, haber perdido la alcaldía de San Salvador, tiene un enorme costo, no para, propiamente para el partido, para los ciudadanos, y me refiero específicamente, según lo que me dicen, y si estoy equivocado, pues indudablemente estoy en la mejor disponibilidad de disculparme, pero me expresan de que ya son aproximadamente 600 personas en la alcaldía, de que han tenido que dejar la institución, por una causa o por otra, no vengo yo a juzgar, en esta administración, estas son personas fieles, leales a la institución, me refiero a la alcaldía, llegaron a trabajar para la alcaldía de San Salvador, con el mismo ímpetu que yo llegué, con el mismo deseo de servir con que yo llegué, y fruto de ello, es que logramos generar una imagen muy positiva de nuestra administración, entonces, cuando se toman decisiones, siempre hay costos, siempre hay costos, y reitero, eso me ha llevado a mí a un periplo allí, por diversos alcaldes, he hablado con muchos alcaldes, y ellos son testigos, porque se ha dado a entender que yo ando haciendo proselitismo, he hablado con don Elías allá en Apopa, he hablado con Efraín en Santo Tomás, ¿Nada se lo impide o sí? No, nada me lo impide, soy de la Comisión de Municipalismo, y los he visitado para ponerme a las órdenes de ellos, yo dije que quería convertirme en el interlocutor más válido, dentro de la Comisión de Municipalismo, por eso escogí Municipalismo, por la experiencia adquirida por tanto tiempo, y lo que he llegado a decirles también, a buscar espacios y oportunidades para algunas de las personas, gente, te reitero, muy valiosa, muy capaz, que le dieron seis años de su esfuerzo a la institución, y que ahora por obvias circunstancias están fuera, en este país, Romeo, conseguir trabajo es algo realmente difícil, difícil. Entonces, puedo decirte que con mucha satisfacción, he logrado ubicar a algunas de esas personas. ¿Cuántas municipalidades ha visitado, doctor Quiano? San Martín, Santo Tomás, Santiago Texacuango, Apopa, el primero que visité al ingeniero Moreira en Santana, porque estaba en deuda con él, él me había visitado en varias ocasiones durante la campaña, yo le dije que yo no había depositado, yo seguía fungiendo como alcalde, y yo no podía ir pues en horas de trabajo allá, y sentía yo ese compromiso de visitarlo, visité al ingeniero Moreira, me recibió muy bien en el despacho, recuerda que yo soy santaneco, quería ir, si con modestia en algo le podía servir una recomendación que yo le pudiera dar para que él saliera adelante en su gestión, pues yo le dije que con mucho gusto, y de hecho platicamos de varios temas. Esta es una consulta importante, un acercamiento importante. Que no tiene nada que ver con el proselitismo, como en algunos medios se ha dado a entender, y que incluso siempre hay cosas así dentro de los partidos políticos, uno tiene que entenderlo, y la especulación, y Norman qué anda haciendo, y por qué el viernes estuvo en tal lugar. Quien lo autoriza. Quien lo autoriza, la verdad es que uno no tiene que pedir autorización para visitar a un colega, y para ponerse a las órdenes. Oiga, pensé, doctor Quijano, que de repente, con base a estos acercamientos, y consultas, y visitas, a los diferentes municipios, sacó usted como conclusión la siguiente afirmación, que lo recoge precisamente diario1.com, pero tiene como base la entrevista que hizo en Radio 102.9, no puedo ocultar que las bases piden cambios en el Cohena. Eso no lo puedo negar, lo reitero, yo creo que, Arena, en primer lugar, déjame expresarte algo. Es el único partido que ha venido en un proceso de, diría yo, de reingeniería, de apertura, de refrescamiento de sus liderazgos, y eso hay que reconocérselo a la actual dirigencia del partido. Pero, siempre cuando estás en el ejercicio de un cargo, sobre todo de tipo partidario, también se toman decisiones que son difíciles y complejas, y nunca puedes satisfacer a todos. Yo puedo medir y palpar mucho descontento sobre algunas decisiones que se han tomado, y lo debo de decir con toda franqueza, y eso se vio reflejado en las encuestas. La gente no aceptó que este servidor no pudiera ostentar la candidatura. Me refiero a la alcaldía, sobre todo porque yo, muy respetuosamente, me había sometido a un proceso. A mí me lo habían expresado que parte de ese proceso era tener unas encuestas de cómo estabas ubicado en la percepción ante los ciudadanos. Y ahí salía usted bien evaluado. Yo pude ver esas encuestas. No había uno, tan solo un miembro del partido con los que me midieron, no voy a revelar los nombres de ellos, que estuviera, y déjame ser un poco petulante en este sentido, que estuviera ni tan siquiera cerca en esos sondeos de opinión. Entonces yo pregunté, bueno, y ahora ¿qué es lo que necesito? Entonces ahí empecé a ver yo ciertas cosas, ¿verdad? Que no todo estaba claro, no era solamente la encuesta, sino que había que vencer otros valladares. Y al final de cuentas... ¿Entre ellos el Cohena, doctor? ¿Perdón? ¿Entre ellos el Cohena? Muy probablemente dentro del Cohena, indudablemente, no hablemos de probabilidad, indudablemente también dentro del Cohena y de algunos sectores. Entonces hice las consultas, pregunté y me di cuenta que yo no iba a tener el respaldo que se necesita para enfrentar un compromiso tan grande como sostener la capital de la República. O sea, ¿sí tenía el respaldo de las personas, de la población, digamos, de los capitalinos? Pero irónicamente no tenía el respaldo de otros sectores. Toda una estructura partidaria en los seis distritos. Soy el único arenero que ha ganado consecutivamente los seis distritos de la ciudad de San Salvador, ahí donde golpea con severidad la pobreza, la exclusión, la vulnerabilidad, personas que viven en altísimo riesgo porque están a la orilla de una quebrada, porque viven al pie de un paredón, porque están en el fondo de un barranco, y todas esas personas yo las había visitado, no ahora, no en el 2009, siempre me ha gustado ese contacto cara a cara, mano a mano con los ciudadanos, y te puedo decir de que por eso es que yo pude ganar la alcaldía de San Salvador, porque arena siempre gana en ciertos distritos, ¿verdad? Pero yo dije, ahí es donde yo voy a enfocar mi esfuerzo, y ahí estuve no solamente buscando la alcaldía, sino que ejerciendo mi cargo de alcalde. Es inmensa la labor social de nuestra administración, prueba de ello es que la valoran muy bien, y esa es la satisfacción que me queda, yo les dije, bueno, yo voy a, así como entré por la puerta ancha, salgo por la puerta ancha, nunca salí por la puerta de atrás, al principio tenía detractores, salí, decía yo, con la serenidad de un demócrata, aceptando un resultado en el cual no tuve ninguna participación, porque ese resultado fue sin mi comparecencia en ese evento electoral, no competí para defender la alcaldía, me dio tristeza no haber hecho ese esfuerzo por sostener algo, y aquí voy a hablar en primera persona, que había hecho un sacrificio físico, mental, en todos los órdenes, impresionante, que casi me lleva, y lo digo con franqueza, a perder la vida, un infarto en mis primeros tres años, cuando los médicos me vieron, me dijeron, bueno, triglicéridos, colesterol, deportista, atleta, una persona sana, que no para de hacer ejercicio, etcétera, etcétera, y cuando me vieron los médicos, los facultativos, los cardiólogos, no lo encontraban, al final, cuando me dicen qué es lo que haces, y yo tenía ya año y medio de ser alcalde, y le digo yo, mira, estoy trabajando de lunes a domingo, yo ando inaugurando proyectos los días sábados, yo los domingos estoy visitando las comunidades, que tengo una paellada, que tengo esto, que tengo aquí, y me dijeron, a ese ritmo no vas a aguantar, a ese ritmo vas a colapsar, y de hecho colapsé, puedes creer de que tenía ese problema de obstrucción de las tres coronarias, tenía dos coronarias obstruidas, y disculpen que estoy hablando de estas cosas, pero lo cierto es que es que es el esfuerzo que es conocida públicamente, y era producto del estrés, fíjate, y era producto del estrés, y me dice, o bajas ese ritmo, esa intensidad de trabajo, o vas a colapsar, bueno, asóbrate de esto, hoy me da el infarto, hoy es día jueves, ocho días después yo ya estaba en el despacho trabajando, y me dijeron, descansa un mes, retírate un mes, visita un pariente en el extranjero un mes, y yo sentía, yo tengo un sentido de la responsabilidad muy alto, cuando asumo un compromiso, eso me quita la vida, porque estoy tratando de que esa responsabilidad que ha asumido el ciudadano la vea como que diga, bueno, este hombre realmente se comprometió a trabajar, a mí la gente me veía mañana, tarde, noche. qué interesante esto, tengo que hacer la pausa, pero inevitablemente tengo que preguntar esto antes de ir, son datos interesantes, muy de su vida privada, pero es importante conocerlo porque es una persona pública, un político muy reconocido en nuestro país, digo, cómo se explica usted la ironía de que siendo una persona popular dentro del partido, muy conocida a nivel nacional, con buenas calificaciones, no esté cumpliendo un rol como el que se había propuesto anteriormente, como por ejemplo, probablemente ser presidente de la asamblea legislativa, o será que el Cohena saca esa conclusión, el análisis de que el doctor está un poco quebrantado de salud y ya no está para esos trotes, o hay obstáculos de tipo políticos que le impiden usted haber llegado a eso. El tema de salud quedó atrás, Romeo, eso fue, creo que a mediados del 2011, estamos en el 2015, yo tengo mis chequeos periodicos. O sea, esa no es la razón por la cual, digamos, eso queda totalmente descartado, yo lo he mencionado para plantearle al ciudadano el esfuerzo y al sacrificio al que llegué para hacer una buena gestión en la ciudad de San Salvador, y lo he planteado así, en una forma cruda y desnuda, porque es lo que yo viví, y es como una forma de decirle el nivel de compromiso que adquiero cuando una responsabilidad está sobre mis hombros, y es lo mismo que expresaba al inicio de la entrevista, el tener 143 mil marcas, eso a mí me da un compromiso enorme también, porque no puedo traicionar esa confianza, entonces, así ha sido esto, y te repito, uno sabe de que en la política tienes que luchar contra los frentes internos, quizás la palabra no es la más adecuada, con las luchas internas, con las dificultades internas y externas, alguien decía de que los enemigos en política los tienes adentro y los adversarios los tienes afuera, y eso lo comprobó usted doctor, sí o no, pues mira, a veces las luchas intestinas a veces son ingratas, la verdad es que a veces son ingratas, y uno tiene que tener un temperamento, una madurez para poder sobrellevar todo, pero te decía de que eso es la política y el faro al final de ese reportaje hacía un refrescamiento de lo que a mí me preguntaron cómo definía a un político y no fue mi definición sino que una de Winston Churchill, verdad, que el político decía Churchill tiene que tener una vista de águila para poder ver, el águila puede ver a 100, 200 metros una pequeña rata, tiene que tener un estómago de avestruz, el avestruz en el desierto se alimenta de mucha carroña, tiene que tener una piel de rinoceronte, tiene que tener una memoria de elefante, expresan que los elefantes pueden recordar cosas pasados muchísimos años, etcétera, etcétera, entonces usaba esa definición y sobre todo los ataques arteros que uno dice, bueno, mira, si yo te contara lo que yo recibía de ataques siendo alcalde, los miles de volantes que tiraba el FMLN en las comunidades que es por el respeto a los ciudadanos incapaz yo de expresar lo que decían de mi persona, es la lucha, era la lucha por la alcaldía, pero miles, una vez llegó mi hermano que nunca ha participado en política, tiene un pequeño negocio mi hermano, es mi único hermano de padre y madre, Tony, y me dijo, mira lo que andan tirando, que yo hago esto y que yo hago aquí para, y le digo, Tony, yo soy el político, los enemigos estaban fuera pero también estaban dentro como usted dice, perdón, los enemigos estaban fuera pero también estaban dentro como usted dice, así es, en política es así, verdad, a veces hay ataques arteros y uno no puede estar viviendo de dar respuestas a todo ese tipo de cosas, ahí te hacen señalamientos por todos lados y uno tiene que entender a ver, muy breve en esto, antes de ir a la pausa, ya me están pidiendo la pausa, pero a ver, al final serán los militantes del partido Arena, los que van a tomar la decisión quién es el próximo presidente del Coena, habrá que ver cuál es el mecanismo que se define, le preguntaba recientemente a Jorge Velado y me decía, pues, tengo entendido que hay ya un mecanismo de voto secreto, no sé si es así, y hablaba también de que una persona que ya ocupa un cargo público no puede optar al Coena, decía también, se lo voy a preguntar a usted, digo, finalmente serán los militantes o quienes elijan el próximo presidente, usted cree que la actual dirección del Coena, la presidencia debe cambiar, sí o no. Me haces una pregunta bien directa y eso lo tienen que responder los correligionarios que van a tener la oportunidad de decidir, ellos estarán juzgando las últimas decisiones de la dirigencia del partido, nosotros ganamos 135 alcaldías, no anduvimos lejos de lo que habíamos obtenido la vez anterior, perdimos ciudades importantes como mexicanos, como Zoyapango, como San Salvador, y yo creo de que ahora es más difícil medir, dicen que la victoria tiene muchos padres y que la derrota es huérfana, ahora yo creo que los ciudadanos difícilmente, o más bien el diputado difícilmente percibe hasta dónde fue la marca lo que le ayudó y hasta dónde fue su esfuerzo personal, ahora todos los diputados en una lucha que yo nunca la había vivido porque yo cuando fui diputado por 15 años iba sustentado en una bandera, pero ahora era el rostro, ¿usted votara por el actual presidente? ¿en sus manos estuviera? el voto es secreto ¿verdad? vamos a hacer la pausa ¿le parece doctor? vamos a regresar en breve por supuesto voy a preguntarle cuando regresemos sobre cuál cree usted que debería ser el mecanismo más transparente para elegir a las autoridades del partido de Alianza Republicana nacionalizar él y por supuesto cumpliendo la agenda vamos a hablar sobre cómo está percibiendo el doctor Norman Quijano el trabajo de la actual administración en breve regreso estamos de regreso conversando con el doctor Norman Quijano exalcalde de San Salvador ex candidato a la presidencia y por supuesto ahora diputado del partido Arena yo le reitero la pregunta él tiene todo el derecho de decir me abstengo o el voto secreto le decía si votara él si tuviese en sus manos la oportunidad de votar por la actual presidencia del Cohena lo haría o no lo haría es la pregunta doctor si yo te decía de que eso lo van a responder los ciudadanos que tengan la oportunidad de participar si es bien importante Romeo de que o todos en el suelo o todos en la cama difícilmente pueden salir aspirantes a presidir el Consejo Ejecutivo Nacional si saben que el actual presidente tiene toda la estructura de mando a su servicio y aquí hablo de comisión de enlace directores departamentales y todo si de veras estamos hablando de un proceso que sea transparente que garantice imparcialidad a todo aquel que tenga esa aspiración yo creo que el que preside el Consejo Ejecutivo Nacional a estas alturas que ya dijo abiertamente que aspira a reelegirse debería de deponer su cargo de presidente del COEN y estar igual que los demás de lo contrario resulta difícil un presidente del COEN tiene todo el poder para llamar a un director departamental muchas veces muchos eso sucedió cuando yo era candidato presidencial que había uno de los precandidatos que había estado en el control control territorial del partido y que yo reclamaba de que tenía que salirse porque yo no tengo ninguna estructura de partido que responda a mi ideario entonces yo creo de que si estamos hablando de un proceso realmente transparente para que sea abierto para que sea transparente y para que tenga las reglas del juego claro para todos y para que alguien se anime también yo ya he reiterado en tantas ocasiones que no tengo ninguna aspiración de presidir el COEN pero si yo creo que eso es recomendable y no tengo ningún ambaje en decirlo yo creo que eso sería muy importante la renuncia de Jorge Velado sería en todo caso yo digo la renuncia es muy fuerte poner a disposición su cargo durante dos tres meses lo que dura el proceso verdad ok a ver hoy por hoy no hay otro candidato doctor Norman que no Edwin Zamora que pasó con Edwin después de que se salió de la alcaldía municipal no hemos sabido mucho de él con todo respeto lo digo si lo he invitado a la entrevista no ha aceptado hasta hoy pero Edwin podría terminar siendo una competencia dentro de sus aspiraciones para convertirse a presidente yo creo que eso estaba dentro del ámbito de la especulación pero lo último que yo supe de Edwin es que él declinaba cualquier aspiración si Jorge Velado manifestaba su interés de reelegirse entonces Edwin en ese sentido no creo que esté en este tema ahorita no hay competencia ahora no hay otro aspirante digamos nada más dentro de la especulación y yo creo que yo pude leer una entrevista de Neto Mason que déjame decirte que es una persona no solamente valiente con sólidos principios muy querida muy querida a nivel nacional en toda la estructura Neto ha sufrido lo propio de un político que defiende con garbo con entereza los principios en los que creemos nosotros en Arena y eso lo lleva a que algunos sectores digan de que él confronta mucho la verdad es que yo quisiera que tuviéramos unos 200 como Neto Mason en el partido que dicen las cosas con tanta claridad me entiendes eso es importantísimo en él pero Neto también entiendo que ha dicho de que mientras no conozca las reglas del juego pues él no no toma la decisión será decisión muy personal de él pero si te digo veo en él a una figura importante de esos rostros que han surgido en los últimos años ¿qué piensa la fracción de la asamblea legislativa la fracción de Arena respecto a este proceso de elección? fíjate que muy sabiamente el ingeniero Romero ha sacado este tema de la discusión de la fracción para que nos enfrasquemos más que todo en los temas legislativos y yo considero que ese es positivo las cosas puramente partidarias al partido y las cosas de la fracción a la fracción claro uno comparte con todos sus hermanos diputados y ahí hay comentarios de toda naturaleza pero yo creo que eso es acertado de parte del ingeniero Beto Romero nuestro jefe de fracción cerremos este tema con lo siguiente doctor Quijano ¿cuál debería ser el mejor mecanismo para la elección de las próximas autoridades ya que usted dice que lo primero que debería de hacer es que el actual presidente deponga su cargo renuncia es un término que yo utilicé pero bueno igual que deponga su cargo ¿qué debería de venir después? ¿cuál es el mecanismo? ¿hay mecanismo o hay que establecer este mecanismo para la elección? yo entiendo que hay que establecerlo pero hay algo bien importante no debe de excluirse a un correligionario de nuestro partido por estar ostentando un cargo de elección popular a mí trataban de confundir y decir de que yo estaba en contra de eso una cosa es y eso hay que definirlo con claridad a partir de lo que surgió del último congreso ¿qué es doble cargo? el que tú eres director departamental y al mismo tiempo ostentas otro cargo dentro de la estructura partidaria o es doble cargo que ejerces un cargo dentro de la administración pública dentro de la función pública y ejerces un cargo dentro de la estructura partidaria ¿qué es lo que se va a excluir? se va a excluir que alguien que es diputado no sea del cohena porque si la tesis es válida para que no sea del cohena entonces tampoco va a ser válido para que un diputado sea director departamental hay muchas cosas que hay muchos diputados que son directores departamentales ¿me entiendes? buen diputado Mario Marroquín el director departamental de Santa Ana Jorge Escobar está en la unión Edgar Batarce está en San Miguel podría mencionarte muchísimos diputados que están dentro de la estructura o se define doble cargo que siendo diputado no pueda estar en la alta dirigencia entonces mientras eso no se define da lugar a una serie de conjeturas donde cualquiera puede externar una opinión y después le aparece que se está uno contradiciendo yo creo que la toma de decisiones es tan vertiginosa dentro de la asamblea y la TV lo digo con experiencia que he vivido ahí 15 años de que no deberíamos de excluirnos de que un diputado pueda presidir el cohena o que un diputado sea miembro del Consejo Ejecutivo Nacional y yo ponía ejemplos el PCN tomaba ahí las decisiones en el momento ahí estaba Dagoberto Marroquín ahí estaba Ciro Cruz Cepeda que era el presidente de la asamblea en algunas circunstancias y era el secretario general el FMLN tomaba decisiones ahí ahí estaba Shafik ahí estaba el actual presidente Sánchez Serén como diputado y ahí estaba el señor Medardo González etcétera pero nosotros a veces teníamos ese tropiezo de que la dirigencia del partido no estaba dentro de la dentro de la fracción y teníamos que hacer un enorme esfuerzo para contactar no que está fuera del país y hay que consultarle a él porque esta decisión es muy compleja etcétera etcétera yo sí creo de que no deberíamos de desestimar que bueno en el último Cohena muchos diputados miembros del Cohena Margarita Escobar Donato Vaquerano Roberto Davison era diputado y era miembro del Cohena y podría creo que mencionar más Doña Milagro también está en un cargo de función pública no hay ninguna prohibición en ese sentido estatutuariamente no la hay parece ser que salió una recomendación un poco tímida diría yo un poco tímida que había que valorar no sé cómo ese tema pero mientras no se defina qué se interpreta por eso yo creo de que debe de existir total apertura para definir claramente las reglas del juego hablemos de la administración actual doctor Norman Quijano usted me decía me daba un dato que al menos unas 600 personas dice que han sido despedidas me imagino que de las diferentes unidades de la municipalidad o no sé si han sido despedidas o han abandonado o se han ido de la alcaldía municipal es este dato certero y yo yo no dije despedidas sino de que habían abandonado por A o B circunstancias ¿verdad? se han ido digamos por diferentes circunstancias de la alcaldía si yo no sé si se han acogido al retiro o un decreto yo no podría andar porque no estoy no estoy en eso y si estoy extrapolando demasiado pues desde ya pido disculpas eso es lo que tres personas me han dicho yo les digo y cómo está la cosa mire doctor ya van como 600 yo no puedo confirmar ni negar eso no no hay decreto sino acuerdo entiendo un acuerdo para dar un bono del 200% hay mucha conjetura sobre eso yo mientras no tenga sólidamente confirmado eso no lo puedo yo afirmar pues sencillamente lo he expresado que eso es lo que me han comentado y que bueno las autoridades sabrán cómo está realmente ese tema que señales ve del arranque de la actual administración doctor bueno ya conocemos un poco las polémicas que se han dado de hecho en ese debate salió también entiendo el tema de que el doctor norma que ya no tenía también familiares contratados en la municipalidad yo ya he escuchado sus explicaciones sobre la participación que habría tenido algunos miembros de su familia no sé si es cierto mi núcleo familiar es tan pequeño Romeo jamás ninguno de mis parientes peor mis hijas por eso te decía que en estos temas no solamente te llevan de encuentro a ti sino que te llevan de encuentro a tu familia nunca mi hija ostentó ningún cargo ni a don Noren ni de ninguna naturaleza nunca hubo un acuerdo ahí están los archivos de la alcaldía los pueden revisar yo siempre respeté el ordenamiento legal vigente en este caso la ley de ética gubernamental y el código municipal ¿es malo que haya cargos a don Noren si es que los hay? mira yo lo que único que te puedo decir es de que las leyes se hacen para respetarlas y el artículo referente al nepotismo es muy claro el 111 del código municipal dice de que no puede formar parte de la estructura administrativa de la institución los parientes dentro del segundo grado de afinidad el código municipal y el tercero de consanguinidad no dice a menos que lo desempeñe en forma de don Noren no lo dice y lo que no dice la ley pues sencillamente es tácito el artículo el artículo 6 de la ley de ética gubernamental dice ahí se va un poquito más arriba habla del segundo de afinidad y habla del cuarto de consanguinidad el código del tercero y la ley de ética el cuarto y tampoco dice a menos que sea en condiciones a don Noren esa es una cuestión que compete a la actual autoridad municipal entiendo que el tribunal de ética está actuando de oficio y yo no tengo mayor opinión que eso lo único si me deja salvar me permite salvar el honor de mi hija Lisset nunca a mi hija el que me haya acompañado quizás esporádicamente porque Lisset estaba desempeñando un cargo dentro de la administración pública y no podía estar también trabajando en la alcaldía sería el colmo si la reacción de mi familia verdad molesta por ese señalamiento porque te reitero no solamente respeté a mi consejo municipal respeté el ordenamiento legal vigente respeté la institucionalidad respeté a mis concejales a mis ejecutivos a mis empleados me respeté a mi mismo respeté a los ciudadanos y nunca pasó por mi mente y eso es lo que te digo el estar en la política una vez después de la elección presidencial cuando retomo Lisset me acompaña a dos comunidades a una fue a la corazón de María me diría ella lo va a estar acompañando si luego me va a andar acompañando quiero aclarar le dije yo no está desempeñando ningún cargo ni nada sencillamente cuando ella me pueda acompañar me va a acompañar no había ningún nombramiento oficial nunca hubo nada romeo nunca te repito como ve las señales le he preguntado doctor sobre el arranque de esta administración del actual alcalde quizás es muy prematuro verdad yo preferiría decir muy muy prematuro ni voy a hacer un paralelo entre la actual administración y la mía yo a los 100 días lancé una como te puedo decir la imagen de la institución y le dije 100 días 100 obras o acciones y lo cumplí y las puse enumeradas y las publicamos en los diarios de que cada día había sido una acción o una obra importante para la ciudadanía así que yo más bien puedo hablar de mi administración y no me gustaría hablar de otra bien entonces aprovechemos para escuchar su opinión respecto al tercer tema que teníamos en la agenda es esta polémica que se ha abierto por los 900 millones de dólares el doctor Norman Quijano lógicamente tiene experiencia como diputado sabe cuál es el mecanismo de formación de ley en la asamblea legislativa es un mecanismo sencillo que al final hay dos caminos una pieza de correspondencia se va a la comisión respectiva o se va al archivo etcétera o simple y sencillamente es aprobado en el pleno y se va al ejecutivo para que le dé el visto bueno yo no sé que estamos ganando de esto pero la verdad que al final se ha abierto una polémica entre el ejecutivo y la misma corta suprema de justicia específicamente la sala respecto al tema de la admisión de este recurso doctor Quijano y todo se va por la discusión desde el punto de vista jurídico pero se olvida lo valioso de una admisión de un recurso de esta naturaleza por parte de la sala se trata estimados amigos trabajadores de que los fondos que ustedes depositan cada vez que les pagan su salario y que les hacen su descuento para la FP y que van a esa cuenta de carácter personal porque es capitalización individual la sala ha salido en defensa de ese derecho de los trabajadores a que su plata no se la estén malgastando dándoles al principio el 1.5% de rentabilidad luego parece ser que dieron 3.15 3.20 parece ser que el ministro dice que no puede dar más del 4.20 pero los bonos que colocan en el mercado exterior los colocan al 6 al 6.5 yo veo lo positivo de esta medida porque el gobierno ha usado los fondos de los trabajadores como la caja chica para resolver sus problemas de liquidez no tienen plata y es absurdo cuando dicen de que eso estaba presupuestado eso no estaba presupuestado el gobierno tiene la obligación de presentar el proyecto de presupuesto equilibrado el problema es que no lo presenta equilibrado lo presenta con un déficit fiscal de más del 3.5% que representa casi 1.100 1.090 no sé cuántos millones de dólares al año y después tiene que estar llenando esas cifras presupuestarias a base de endeudamiento así que ahora en el tema propiamente yo debo de aclarar que yo no estaba de diputado en ese momento que se aprobó creo que fue en las últimas plenarias lo que yo sé del reglamento interior y de la constitución que muy claramente dice que cuando un proyecto de ley no es aprobado va para el archivo que es lo que se ha hecho en esto y se ha hecho normal que el presidente de la asamblea después de que lo somete a votación y así era cuando yo estaba de diputado lo somete a votación de los diputados y no tiene los votos inmediatamente pide reconsiderar el tema para que el expediente lejos de irse al archivo vaya al seno en este caso de la comisión de hacienda de nuevo si eso no sucedió si el presidente no pidió esa reconsideración y a las dos tres horas lo vuelve a someter a consideración eso ya estaba en el archivo ya no lo podía sacar hasta de que pasen o que transcurran seis meses y yo creo que eso en la asamblea hay de todo hay transcripción taquigráfica hay magnetofónica hay magnetofónica hay de todo yo creo que esas cosas y por eso yo creo que la sala muy prudente sencillamente ha admitido el recurso y está a la espera de ver que va a suceder verdad déjeme hacer una pausa comercial la última pausa comercial cuando regresemos vamos a escuchar también a Tony Cabezas en la radio ciento dos nueve volvemos vamos a saludar rápidamente a Tony Cabezas en la radio ciento nueve ahí está Tony lo estamos viendo ya con sus invitados de esta mañana hola Tony hola hola Norman otra vez esta semana lo tuvimos por acá si si bien muy bien que gusto saludarlos con declaraciones bastante fuertes e interesantes las que hizo Norman Quijano sobre cambios en el Coena él fue bien claro Romeo no sé si ya lo dijo en que usted dijo Norman yo no quiero presidir el Coena así es si lo acabo de decir también acabo de declararlo que no es su interés pero si quiero que haya cambios en la dirección del partido mira Tony a propósito de eso me está preguntando uno de nuestros amigos televidentes quien presidirá el congreso en arena dice no quien lo preside en este caso doctor bueno la alta dirigencia del partido el consejo ejecutivo nacional ahí está Tony lo que si acaba de reiterar el doctor Quijano y creo que es importante decirlo pues porque lo dice con mucha franqueza que el actual dirigente el actual presidente debería de poner su cargo dice para que haya más transparencia en esto yo utilicé el término renuncia pero me dice yo creo que el término renuncia es muy fuerte lo que debería hacer es de poner su cargo para que se garantice más transparencia en la elección del próximo Coena solicitar un permiso de dos o tres meses para que también esto motive a otros a participar yo lo expresaba Tony de que el ser el presidente del partido te permite un control de toda la estructura una llamada del presidente del partido a un alcalde a un diputado a un director departamental de un sector etcétera tiene un peso importante nadie se atreve cuando digamos alguien tiene la estructura que tiene la actual dirigencia en la actual condición es difícil que surjan otros candidatos te digo porque te reitero lo mismo no lo voy a repetir pues verdad el tener la manija el control aquí podría aplicarse el término aquel no Tony se recuerda usted utilizado por la misma Navilma Escobar que hay que nivelar la mesa así es seguramente habrán muchas personas que tienen la intención de hacer cambios en arena pero ante eso que usted dice mejor no no asoman la cabeza porque no vaya a ser si porque a nadie le gusta salir derrotado en un proceso de esta naturaleza entonces si de verdad se quiere motivar participación de personas valiosas que quieran dirigir el partido yo creo que la mejor motivación es de que el actual presidente solicite permiso por dos o tres meses doctor tiene usted un candidato de verdad yo veo muchos en el espectro político pero uno si yo los menciono los comprometo y todo y si te das cuenta nadie ha dicho con certeza yo quiero esto verdad nada más especulación y yo no puedo sustentar una declaración en una especulación doctor y quiero incorporar a esta charla también a Félix Garrin Zafi nuestro invitado esta mañana bueno saludo para Félix aquí lo quiere saludar verdad Félix un saludo estimado doctor y querido Romeo ¿cómo están? aquí saludándolos y queriéndole hacer una pregunta importante a mi apreciado doctor Quijano si hubieran cambios en el Coena ¿qué pasaría con aquellos areneros en pausa que sumamos más de 300 mil y que consideramos de que El Salvador continúa siendo un país de derecha y que por la división de arena ha generado que hayan ya dos gobiernos consecutivos del FMLN yo no quisiera hablar de división Félix del partido ahora yo sí comparto la idea de que el partido tiene que ser un partido abierto incluyente participativo que renueve sus liderazgos con frecuencia y que permita que todos aquellos que caben dentro del espectro ideológico de nuestro instituto político participen 300 mil dice Félix Garrizafi que están en pausa Arenero en pausa o sea que han estado ¿cómo deberíamos de interpretarlo? Félix mira las puertas se cerraron del partido para un montón de gente por cualquier tipo de disidencia pero la gente sigue siendo ideológicamente afín pero no hay oportunidades de participación más bien hay exclusión entonces ¿cómo un cambio ahora en septiembre entiendo que es la asamblea pudiera abrir esas puertas para reintegrar y volver a tener una derecha en bloque que realmente pudiera determinar lo que es la realidad que la mayoría de los salvadoreños somos de derecha o sea un nuevo cohena que les eche el brazo o que abra un poco las puertas del partido para las personas que han estado en pausa no yo creo que en la primera intervención que le respondía a Félix daba respuesta a eso el partido tiene que abrirse tiene que ser incluyente que todos aquellos que vean en arena un instituto político que les permita servir al país desde esa trinchera pues que puedan entrar y participar incluso dentro de las estructuras organizativas a la gente le gusta realmente tomar protagonismo para servir y si eso debe de ser el futuro del partido yo creo que el partido siempre debe estar tratando de interpretar a Félix eso no es posible con actual dirigencia no Félix pregunto no es que es que es claro es que más allá del cohena que viene siendo como la gerencia general hay otras estructuras superiores que son las que toman las decisiones y que le dan las órdenes al cohena o sea en cuanto eso se pudiera abrir realmente pudiéramos realmente volver como arena a tomar las riendas del ejecutivo la diferencia no serían 100 mil votos como los que teóricamente le faltaron al doctor Quijano o los pocos que faltaron ahora en este último evento electoral hay mucho más como para ganar sobradamente en primera vuelta si arena permitiera que esos más de 300 mil votos pudieran reunirse en un solo bloque esa es mi esta es mi tendencia estamos hablando de estructuras que tienen el poder económico y que toman decisiones que están por encima del cohena como dice félix garriz que tiran líneas sobre cómo tiene que manejarse el cohena el cohena es importante como director ejecutivo como dirección como gerencia pero más arriba de eso hay quienes deberían abrir un poco más o darle instrucciones al cohena para que esto se abra esa posibilidad es la que estamos esperando muchos salvadoreños porque insisto si sumamos los votos de gana psn pdc y demás el salvador unidos a la a la a la fuerza que tiene arena seguiría gobernando y por mucho tiempo seguiría sobrepasando los votos del fmln ok no román pero yo lo veo no sabes como lo veo reflexionando sobre lo que está diciendo félix garriz zafi no un escucha todas las opiniones félix yo tengo algo muy claro los partidos no pueden ser entes estáticos los partidos tienen que aprender de toda su experiencia vivida que es lo bueno que se ha hecho que es lo malo que no podemos repetir cuáles son las cosas que tenemos que corregir y dentro de esa dinámica para eso están los congresos de los partidos tú has hablado de algo el tema del financiamiento pues el tema del financiamiento es un tema de que que deberíamos de verlo en profundidad no solamente en arena en el fmln donde hay un abierto financiamiento de un gobierno extranjero el caso de venezuela a través de alba etcétera entonces yo creo que esos temas son los que realmente deberían de ocupar la discusión pero entiendo que eso estaba dentro de la agenda de la agenda de este covena y hay una resolución de la sala hay una resolución de la sala al respecto si hay una resolución de la sala pero yo siento de que la ley de partidos políticos aún se queda un poco corta verdad aún se queda un poco corta en el tema del financiamiento yo creo que podemos avanzar muchísimo y ustedes van a analizar están analizando tony temas de coyuntura estamos hablando de todo un poco como está el país verdad y bueno se viene esto en septiembre y también el fmln va a una consulta interna verdad hablaron de tema del socialismo y bueno hay movimiento en los partidos políticos lo habrá ya para el mes de septiembre mira un diario digital titulaba lo siguiente sin novedades en el frente Eduardo González continúa siendo el secretario algo así decía algo así de alguna manera pero bueno tony saludos para usted y para félix carriza un gusto conversar con ustedes a través de este enlace nosotros hacemos una breve pausa regresamos bueno nos queda tiempo para hacer una reflexión final doctor muchas gracias por haber estado con nosotros supongo que como líder al interior del partido arena como una de las personas más votadas con más marcas como dijimos va a estar pendiente de esta situación de los resultados y de cómo se va a desarrollar este congreso o asamblea general por supuesto dándole seguimiento verdad y deseando lo mejor para nuestro partido somos la única alternativa realmente te lo digo con toda honestidad Romeo somos la única alternativa para resolver los problemas de este país gracias doctor por haber estado con nosotros un gusto haber conversado esta mañana sobre diversos temas saludos a ustedes muchas gracias también por habernos sintonizado nos vemos el día de mañana viernes para cerrar la semana es todo buenos días Edwin los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!